Para viajar al exterior con mascotas, puedes solicitar los requisitos en la página web del CENASA, donde están cada uno de los destinos especificados con sus requisitos. Por ejemplo, para viajar al Mercosur, el trámite empieza con su veterinario privado. Tiene que obtener un certificado de buena salud, el cual tiene una validez de 10 días, un certificado de parasitación externa e interna y la rabia tiene que estar vigente. Esos son requisitos fundamentales a la hora de viajar. Este certificado internacional va a tener una validez de 60 días una vez que se retira de la dependencia de CENASA para ir y regresar una vez. Para el caso puntual de Uruguay, se han agregado requisitos que es serología negativa al age maniasis, que consiste en tomarle una muestra de sangre al perrito, los gatos no lo necesitan. Se hace también en el veterinario privado y se le da una validez de 60 días. Eso tiene que ser negativo. Para Uruguay también se necesita la aplicación de un microchip. No es necesario que traigan a la mascota a la hora de hacer el trámite internacional para leer el microchip. Para el caso de la Unión Europea, la mascota debe tener una implantación de microchip y debe tener una vacunación antirrábica aplicada el mismo día que se aplicó el microchip o posterior. Nunca la rabia puede estar aplicada antes. En este caso puntual, la mascota sí debe dirigirse a la dependencia de CENASA porque la lectura del microchip en la dependencia es una de las condiciones que la Unión Europea pone para el viaje. Para ir a la Unión Europea tiene una validez de 10 días a partir de la fecha del certificado de salud que emitió el colega de la veterinaria privada. O sea que le recomendamos al viajero que haga el certificado de salud lo más próximo a la fecha de su viaje para que tenga de ahí en más 10 días para poder embarcar sin ningún inconveniente. En la página web de CENASA también va a encontrar la opción de hacer una autogestión donde el viajero se registra, coloca todos sus datos, los de la mascota y se le devuelve por mail la certificación de que así fue, de que fue correcto los datos y se le otorga la posibilidad de elegir un turno. Hay algunas dependencias como lo es la Zareto y también puede averiguarlas en la página web en donde se puede hacer por este sistema que es autogestión donde va a venir el día que eligió y con un turno otorgado y se lo va a atender en el momento de la fecha y el turno que se le otorgó sin ninguna espera. O sea, esto hace que sea mucho más rápido porque al momento de llegar los datos de la persona que viaja y de la mascota ya están cargados y lo único que resta por el personal de CENASA es cargar la documentación sanitaria. Vacuna, desparasitación, etc. Esto hace que el trámite sea mucho más rápido y de hecho puede venir ya con los dos cupones de pago que se le otorgaron, ya pagó. Si no pudo conseguir turno porque hay mucha demanda en esta época estival, es factible, puede venir y hacer el trámite a demanda y esperar el tiempo que sea necesario, pero mayormente no más de una hora porque en Lazareto se disponen de cinco box, así que tenemos gente atendiendo todo el tiempo tratando de que la espera sea lo más amena posible pero no creo que tarde más de una hora en retirarse con el certificado. ¡Gracias!